Berni, Berni, el Mago de la Selva Berni, Berni, la fiesta ya comienza Berni, Berni, el Mago de la Selva Y todos mis amigos que ya están aquí reunidos Preparados para el show empezar Preparados para el show empezar Preparados para el show empezar ¡Hola aventureros! ¿Qué tal? Soy Berni, el Mago de la Selva Y hoy te voy a hablar de un amigo mío Que tiene un pico largo lleno de colores como el arco iris ¿Sabes de quién es? ¡Sí! ¡Exactamente! El tucán Y este tucán se llama Yabar Como tiene un pico muy largo para que no me muerda Me voy a poner estos guantes Y ahora sí, lo voy a poner aquí Así que grítenle todos ¡Yabar! ¡Pero fuerte! ¡Yabar! ¡Yabar! ¡Ven! ¡Ven, Yabar! ¡Ven! ¡Ándale! Arriba, arriba, Yabar Eso, ahí, ahí, muy bien ¡Yabar! ¡Ay! Ya lo vieron Él es Yabar ¡No, no, Yabar! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Me avisa si lo hace Yabar ¿Ya te vi? ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Yo también! ¿Ya nos viste? ¡Sí! ¡Ah, bueno! Si ya nos viste, ¿por qué no saludas a quién? ¿Cómo a quién? A los niños que están ahí No los veo ¿No los ves? ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí están! ¡Mira! ¡Diles! ¡A todos salúdalos! ¿Cómo? ¡Ay, cómo! ¡Mira! ¡Repite! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡No seas cochino! ¡Es que acabo de comer! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¿Y qué es o qué? Mejor dinos, ¿qué es lo que come un tucán? ¡Fruit loops! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Fruit loops! ¡Sí! ¡No! ¡Eso es un cereal! ¡Me encanta! ¡No! ¡Los tucanes comen frutas! ¡Ah! Así que, mira, vas a saludar de esta forma Vas a decir, ¡hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Yo soy burro! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Yo no soy burro! ¡Yo tampoco! ¡Yo soy un tucán! ¡Ya lo sé que eres un tucán! ¡Mejor sabes qué! ¡Dinos! ¿De dónde son los tucanes? ¡De Tijuana! ¡De... ¡Eh! 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 ¡Espíjate! ¡Yabar quieto! ¡Uy! ¡Perdón! ¡El tuc... ¡Ya! 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 ¡Ay! ¿Sabes qué? Los tucanes no son de Tijuana. ¡Sí! ¡Son de Tijuana! ¡No! ¡Sí! ¡Y los tigres del norte! ¿Cómo los tigres del norte? ¡Sí! ¡No! ¡Claro que no! ¡Espérate! ¡Mejor saben qué! ¡Todos díganle! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El norte! ¡Ay! ¡Mejor sabes qué! ¡Nos vemos en la próxima! ¡No se te olvide darle like a la campanita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Berni! ¡Berni! ¡El mago de la selva! ¡Berni! ¡Berni! ¡La fiesta ya comienza! ¡Berni! ¡Berni! ¡El mago de la selva! ¡Y todos mis amigos que están aquí reunidos! ¡Preparados para el show! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar!